Bueno, pues aquí venimos con otro video, aquí con esa chulada pedacitotas Patrona, yo, Patrona, necesito... Patrona, yo, Patrona, necesito plata, le digo No, mira, le dije, eso, por decirle tuerca, le necesito tornillo Y me llevan diciendo cómo yo lo voy a meter de un palito a un tornillo Y le digo, ay, no, no, Patrona, le digo, no, es un tornillo, es un tuerca Y para qué querés eso, bombe Y de veras, para qué querés eso Yo sé ese juego, es de formar El juego consiste en ir poniendo, 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 poniendo Y, pues, a ver, el que la bota pierde Uy, nos van a venir por allá, jipotas, miren, ahí ya está pasando un agua Un, 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 este, un manantial De agua cristalina No, no lleva jura No, no la muevan, no la muevan Tiene que estar ahí Sí, concéntrese, cipotas, que aquí viene Aquí viene lo divertido Aquí empieza lo chingón, dice Luisito Luisito Aquí empieza lo chingón, dice Y le hace las manos como que es mosquita Ya, ay, no Y después van a ocupar esas torquitas Para nada Para nada ¿Pueden ocupar para otras cosas? ¿Para qué? ¿Para qué? ¿Para qué? Cuando la rima puede enrocar alguna cosa ¿Quiere que te enroque? Ay, enroque, se lo esté solita Tenemos que ir formando la torrecita para arriba Ay, yo pensé que le iban a estar Tiene que hacer otra cosa ¿Le va a tocar penitencia? Sí ¿Y voy a participar yo? No 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 Ay, perfecto Entonces sí toca penitencia Para las que pierda No, ella le va a poner la penitencia Por eso la Lupita lo va a poner Pero yo quiero penitencia Ajá, por eso Ya está, ya sé qué es lo que va a hacer Ah, ya está Ya lo tiene ya Ah Ya está Solo de que Pues nada De que, digamos Ya está lo que va a hacer Bueno, pues déjame la policía Dele, dele, dele Ya comienza usted hoyo La uña de la Karen Y qué pasa, no hay tiempo para hacer esa torre o qué No le vamos a poner tiempo Es lo que vamos a ver Debole No, ahí ya no la puede tocar Sí, pero no la toqué Pero usted la tocó No, no la tocó No, no la toqué Sí, la toqué De arriba la tocó ¿Vamos a bajar? Sí No, eso no se hace Ah, entonces no, no Sí, porque usted le puso el dedo Así, sí, ve vaya Y ahí, pero de ahí para allá No la toqué Bien, la tocó Le puso el dedo Ajá Sí, le puso el dedo Aquí hay Aquí está la producción Ay, pero ya lo viste bien O ya lo viste bien Dele, entonces sí Sí, agarrarla a poder, Karen Allí sí Cuando ya esté Ya no va a poder Vamos, vamos, Karen Usted puede Dale, Karen A la la paloría, Karen Vamos, vamos, Karen Vamos, Karen Vamos, Karen Vamos, Karen Como sea Sí, dale Vamos, Karen No, vaya a mover Ay, yo siento que ya se le cae Allá sí viene la Rosana Y yo lo tengo por seguro Que allá en aquel En aquella limusina Sí viene Dale, Karen Dale, dale, dale Ay, no Ay, no Vamos para participar La Rosana Aquí Vamos, vamos, vamos Ay, mira La Rosana Se va a bajar De la lima No, no es la Rosana No, no, no Karen Karen, vamos, pues Yo ya miraba Que era la Rosana No, Karen Tú puedes Tú puedes Tú puedes Dale, Karen Concentrate Karen, vamos, pues Usted puede Debe estar con mi No, Karen Ay, Lupita La tabla No la menea Mucho Que si no Ya La tabla es la que se menea Por eso Vamos, Karen Vamos, Karen Chicos, vamos a entrar en la torre Vamos, Karen Vamos, Karen Que no puede Y la que pierda Cómo va a perder O qué Ay, porque ella va a botar Toda la voladita Dale, Karen Dale, Karen Yo sé que vos podés Concentrate Vamos, Karen Vamos, vamos Concentrate, psicota Concentrate Espérate que me tiembla la mano Dale, concentrate, hija Karen, usted puede, Karen Dale, dale, dale Dale, dale Vamos, Karen Es que no veo bulla Ay, yo no te estoy haciendo bulla Dale Dale Una pacaduna queda ya Una pacaduna Una pacaduna queda Ay Vamos, Karen Vamos, Karen Dale, Karen Dale, dale, dale Si pusiste una Vas a poner la última Vamos, Karen Usted puede Dale Vamos, Karen Vamos, Karen Dale, Karen Dale, Karen No te desconcentres Casandra Mirna Ya No, yo nomás estaba hablando Dale Ay, Karen Es que las venió todas Y como quien dice Que yo gané Que yo gané Casandra Dale Dale ¿Vale? ¿Vale? Están cortando palitos Ay, que rico No, a ver muy poquito Lupita El reto era que Que se quitara el volado Que anda Y se bañara en esa agua cristalina Es que estaba cristalina No, tampoco 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 Con limón Salí chile Pasale agua Pasale agua Porque ahorita Con el coronavirus No se puede confiar Hija Ah, entonces ¿Qué vas a cometerlo? ¿Confías en la Lupita? ¿En el coronavirus, no? Miren, a la Lupita Le va a tocar Garzón chino Ahora No, en serio A usted nunca le han hecho Garzón chino A Lupita Desde el tiempo Que tengo de estar acá Jamás Siempre tuve La suerte De ganar Sí, cierto Y pues no, no se ha hecho A la Karen Sí le hicieron Calzón chino Hasta para tirar Para arriba El último calzón chino Que me dio risa Fue el que El que le hicieron Aquí en el río ¿Fue cuando me rompieron Y salchón? Ajá No, a mí no fue Ah, no No, no, no fue No fue Es que fue Ah, no, el último calzón chino No fue acá No fue aquí No fue allá Fue cuando me rompieron Los chingones En el lado Por fin Ah, no Bueno, mixtos Los mixtos Sí, sí Ah, cierto Ciertos saluditos A todas Bueno, pues si los ven Los mixtos extremos Allí pues saluditos Bendiciones para ellas Y pues que sigan prosperando En el canal Que le echen para adelante Están haciendo contenido ¿Cómo le digo? Están Es que Ajá Es que yo a veces veo Los videos Y sí pueden Sí pueden bastante Me gustan los videos De ellos Sí, sí Pezotes para el chelito El gordito Te puedo Ay, a la gopita Andaba de cuentear ahí Karen dame Saluditos muy apreciables Para René Lucero Saluditos Y para todos los demás Suscriptores Recuerden que Bueno, yo soy bien Olvidadiza Han habido unos Que me han pedido Saluditos Yo anito Y pero Soy demasiado Olvidadiza La verdad No, yo lo que sí Quiero aclarar Es que Es que hay bastantes Suscriptores Que a mí me escriben En En Mensir Entonces yo como Mensir Yo A veces lo instalo A veces lo desinstalo Y así estoy Instalándolo Y desinstalándolo Porque es que El juego de El juego de Free Fire Por si ustedes lo ven Eso pesa bastante Entonces este Pero bien No, sí, sí Pero bien Este La última vez Que lo instalé Fue que un suscriptor Me dijo Me parece Me parece muy Muy Grosero Parece que me dijo De su parte Ajá Ahí viene la rostana Bueno, ahora estábamos Deseando Cierto Me parece muy grosero De su parte Que de sus redes sociales Y no conteste Me dijo Y yo le doy la razón Pero no es porque Yo no quiero Sino que porque Yo a veces instalo Y a veces desinstalo Rosana Eh Ahí viene la King Kardashian Con las grandes nalgas Eh No No, todavía no Ya si estamos aquí Usted lo dijo Nosotros aberecemos Para lo que La patrona dijo aquí Nosotros aquí estamos No pasé No pasé Ah, como les dije En la entrada Estoy en la entrada Ya Ah Esta Rosana Miren gente La Rosana nos ha tenido aquí Porque ella dijo En la entrada En la entrada Rosana En la entrada es aquí Ah, mira gente Se han pasado Tanta gente conocida Por ahí Que solo Adiós me dice Y yo algo así Como Adiós Como ella dijo En la entrada Pues la otra Bien obediente Esta es la entrada Si, si Esta es la entrada Rosana Esta es la entrada Ya que vino La Rosana Que intenta el juego O que lo va a intentar Más tarde Que lo intente Más tarde Que lo intente Más tarde Y bueno pues chicas Bueno pues Entonces adentro Dijo la Rosana Adentro Agarren su La Lupita Una gran matatón Como que va Para la yusa Ah, esta Rosana La Lupita Solo pasaba la gente Y la Lupita En ese estilo Salud Y mirar Rosana Para tener Debo molestar Que hicimos Que la Karen Se quitara El calzón Rosana Al abrir En la calle Mirarte La Rosana Solo jongosa Las hipotas Yo no me supe Explicar También Pero Me explicaba En la entrada O sea Ya Ya Pero Onde tenés Las entradas Rosana Verdad que las entradas Las tenías aquí Cabalito En el principio Entonces este es el principio La entrada De la orilla De la calle Ay no Pero bueno No por eso Me quedo haciendo Pero cuando las vi Allí Digo así Me quedo Y hasta perdida La vi la Rosana Cuando la enfoqué Yo hasta perdida La vi Se ve extraño No Me parece falso Rosana Me parece falso Porque si Rosana Me parece falso No yo creo Que la Lupita Se imaginó Que íbamos a ir Al río A río Paz Ella dijo Que iba a ir Pasándose Allí las fronteras Bueno pues Allá vemos A la Karen Allá vemos A la Lupita Y vamos Para el río Hacer un Rico No Un rico Manjar Un rico Manjar Les digo Y Esta Karen Esta Lupita Palo de giote Y bueno pues chicas Hasta aquí Llegamos al final De este video Espero les haya gustado Cada uno de ustedes Ver ahí Que la mentira Que le metimos A la Roxana Que le quitamos El calzón A la Karen Si es mentira Nos lo quitamos Rosana No pues si Pues si Eso ya nos dio A otro mundo Debo decirle A Karen Y bueno pues chicas Hasta aquí Llegamos al final De este video Y pues será Hasta el próximo video